¿Qué tal amigos de Girsa? Bienvenidos de nueva cuenta a estas cápsulas para ustedes que estamos filmando desde el showroom. Para ello el día de hoy vamos a hablar acerca de la línea de impermeables que fabricamos en esta empresa. Nos está acompañando el ingeniero Noel Díaz, el cual nos va a platicar acerca de sus productos. ¿Cómo estás Noel? ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Platícanos un poquito acerca de la línea en general de los impermeables. Excelente, aquí tenemos el mejor equipo para la lluvia, no solamente eso, sino para el tipo de líquido como está en la temporada. Tenemos lo que es el PVC, tenemos poliéster, tenemos lo que son botones de precisión, tenemos reflejantes, que tenemos material virgen, tenemos lo que son chaquetines o camisolas, pantalón completo, que están bastante completos para esta temporada de lluvia. Muy bien Noel, nos vamos a hablar específicamente de cada producto para que ustedes conozcan más acerca de cada uno de ellos. Bueno amigos, el día de hoy les vamos a hablar acerca de la línea de capamangas. ¿Qué nos puedes decir acerca de las capamangas Noel? Ok, mira, este es un producto con mucha demanda, que utiliza en el área de construcción, en las zonas escolares, en el control vial y otras actividades, realmente es muy versátil. ¿Por qué? Porque lo tenemos de uso rudo y también de otro calibre. Cuando te hablo de otro calibre, es que estamos con calibre 0.35 y 0.25. ¿Qué quiere decir esto? Este material está constituido por PVC y poliéster 100% virgen. Esta malla que vemos en la parte inferior es para darle mayor resistencia. Sin embargo, el que tiene 0.25 el calibre también es bastante resistente, en comparación con lo que estamos en el día a día. Y acerca de cómo está confeccionado este producto, cómo está realizado, diseñado, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, te comento que es una sola pieza, pero realmente son dos, lo que es el gorro y el capamangas como tal. Es una sola pieza, esto permite que el líquido no entre y tiene mayor responsabilidad en cuanto a cualquier otro tipo de producto de esta gama. Adicional, tiene lo que es un termosellado en la parte del gorro y tiene lo que es ajustable. Otra cosa, otro factor importante es eléctrico. ¿Por qué? Porque su botón no es de metal. Totalmente de plástico y tiene una buena precisión. Muy bien, entonces es libre de metales. Libre de metales, totalmente eléctrico. Perfecto, y en cuestión a los colores, ¿qué nos puedes platicar? Si manejamos diferentes tipos de colores, ok. Puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser traducido o digamos transparente. También tenemos otros tipos que son negros, dependiendo de la utilidad. Podemos ahí buscar un poquito con otros ejecutivos y ver qué otro tipo de colores podemos utilizar. Perfecto Noel, muy bien. Bueno amigos, ahora les vamos a hablar acerca de la línea de productos ligeros. Para ellos tenemos aquí un juego pantalón y chaquetín, el cual Noel nos va a platicar acerca del vídeo. Platícanoslo. Como lo dijiste, Ricardo, este es un conjunto ligero. Ajá. Porque es punto 20, es un producto que lo puedes llevar fácilmente a cualquier lugar. No te va a ocupar mucho espacio. Lo importantísimo es que a pesar que sus botones son más pequeños, tienen la misma resistencia, ok. La diferencia de la capa manga es que es totalmente termosellado para evitar que entre el líquido. Otra ventaja que tenemos es que tiene un pantalón con pesto. Igualmente, todos estemos sellados con su refuerzo para así garantizar que el producto en un momento se te va a romper. Sin embargo, por ser un nivel pequeño, como puedes ver, y no se rompe fácilmente con otra marca. Muy bien, aquí fue. Tengo entendido que estos pantalones vienen sellados del tiro, con un triple sellado. En general, toda la línea de productos gilza, viene muy reforzado en esa parte que es donde normalmente se desgarra. Exactamente, así es. Y adicional a esto, que lo nombramos en el capa manga, tenemos chaquetines cortos, largos, pantalones con pesto, camisolas, por decirlo de alguna manera. Y otros productos que estaremos viendo a continuación. Perfecto, muy bien. Acerca de este juego pantalón y chaquetín, ¿qué más nos puedes platicar? Veo por ejemplo que es ajustable. Exactamente. Esto permite que se pueda adaptar a cualquier tipo de tamaño. Ok. No es como ese tipo de análogo completo, simplemente que tenemos tirante y no te permite el ajuste. Perfecto. Es para que estés más cómodo al momento de utilizarlo. Exactamente. Y otro punto que no hemos visto es que tiene corte ranglas. Esto permite que puedas estar libremente sin que el chaquetín se vaya a levantar. Muy bien. Perfecto. Muy buen punto. Bueno amigos, ahora les vamos a hablar acerca de la línea de conjuntos para motociclistas. Tenemos aquí este modelo. Platícanos uno de estos. Ok. Este modelo es muy versátil. Ahorita lo están llevando mucho. Tenemos ahorita lo que son los repartidores. Es excelente para la lluvia. La otra ventaja es que tú vas en lo que es la vialidad y el reflejante de microesferas. Esto permite que en cualquier dirección puedas hacer la proyección y te puedan visualizar fácilmente. Y en cualquier condición climatológica también. Exactamente. Es un reflejante que resiste bajas temperaturas y altas temperaturas. Perfecto. Mira, esta ventaja que tiene es que no solamente tiene una solada bastante amplia, sino que tiene un cierre impermeable. Igualmente los botones son totalmente dieléctricos. ¿Te llamas impermeable que con este tipo de cierre no va a entrar el agua? Así es. Correctamente. Ok. Y también es de alta resistencia. Todo esto es realmente que hemos sellado. Este con un cuello bastante alto para colocarte el casco de la monto y siempre estar protegido de los líquidos. También puede ajustarlo en la parte de la cintura y en los pies tiene lo que son unos elásticos para evitar que lo que es el pantalón se suba digamos al tobillo. Ok. Si es 100% protegido. Igualmente el corte Wrangla es un calibre de uso rudo, hablamos de .35 y de alta resistencia y tiene los puños lo que son elásticos para evitar también que entre líquido. Perfecto, es muy importante este producto para todos los que andan ahorita en la motocicleta y que pueda estar en condiciones de lluvia y con eso están súper protegidos. Así es. Bueno amigos, ya conocimos acerca de nuestra línea de impermeables. Para eso quiero agradecer aquí al ingeniero Noel Díaz, el cual nos dio una explicación un poquito más detallada acerca de estos productos. Muchísimas gracias Noel. Un abrazo a ti Ricardo, con el apoyo y me ha orientado muchísimo con ustedes para compartir esos detalles. Justo desde que estés aquí de nueva cuenta con nosotros. Y amigos, acuérdense nada más de esto, ya estamos próximos a la temporada de huracanes, temporada de lluvias en toda la República Mexicana. Es muy importante que ya se vayan preparando con tiempo para ello. Quisiera que se acercaran con sus proveedores y que empiecen a solicitar los productos GIRSA, que ya vieron que tenemos una gama muy muy importante y que podemos ofrecerles varias opciones. A ti distribuidor, te pedimos que se acerques ya de una vez con nosotros a también tener tus pedidos en tiempo y forma y poder tener el producto hacia tus necesidades. Y ya saben amigos, que para GIRSA nuestra calidad es tu seguridad. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.